Oye baby, una muñeca como tu nunca creí en contra Pero llegaste a mi Figura de muñequita, que me enloquece que mujer tan bonita Me tiene loco, crazy, crazy de amor Cuando la veo late mi corazón Morena hermosa, dame tu corazoncito bonito Para llenarte de besos, tú eres mi vitamina Y mi fruta preferida, corazoncito bonito Te subiste a mi cabeza, quiero beber de tus besos Tú eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Mi reina cosa bonita Bonita I love you baby, de mi cielo la brisa I love you I call you lady en este cuento de amor Mis noches, mi sol, mis sueños, mi voz Te canta mi amor Mi reina, mi consentida Mi dulce amor en la playa Tú mi café en la mañana Tú mi canción, mi bachata Mi reina, mi consentida Mi luna y noches inquietas La solución al problema Tú mi canción, mi poema Eres tú Amor, 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 amor Amor Tú eres mi amor Amor, 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 amor Muñequita Amor, 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 amor Tú tan bonita Tú eres mi amor Amor, 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 amor Esta melodía es para ti Corazoncito bonito La, 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 la Dame tu corazoncito bonito Para llenarte de besos Tú eres mi vitamina Y mi fruta preferida Corazoncito bonito Te sumiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos Tú eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Amor Tú eres mi amor Amor, 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 amor Que no se te olvide mujer Amor, 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 amor Amor, amor Tú eres mi amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Tú eres mi amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú eres mi amor, 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 amor ¡Ay! Amor, 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 amor ¡Qué rico! Tú eres mi amor, 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 amor ¡Ya está! Amor, 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 amor ¿Cómo se mueve? Eres mi amor, 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 amor Gracias.